Estamos aquí en Fortnite y estamos acá en directo con un amigo de Surumplight Vamos a poner listo Vamos a poner listo Estamos en directo en Fortnite y estamos esperando que Surumplight hable Aguanta, que capaz ¿Puedes hablar Zoro? Zoro Zoro, ¿me escuchas Zoro? Bueno, vámonos Vamos a jugar en dúo Estamos acá con nuestro compañero Zoro Blake O Tommy Blake Vale, está bien Perdiendo el tiempo en Fortnite Directo nocturno Perdiendo el tiempo en Fortnite Fornite 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 Fin Para el PSG Para el PSG Vamos a ver el PSG Para el PSG Voy a mover a cuanto a esto Si me escuchas salta Me escuchas Me escuchas, salta su español, salta Salta si me escuchas Salta, haz esto, si me escuchas Me escuchas Me escuchas Me escuchas Me escuchas Me escuchas No me escuchas No me escuchas No me escuchas O algo así Vamonos Vamos a dejar a Sarum Se queda ahí tranquilo Vale Que pesado con las invitaciones El niño Que matriz Vamos a encontrar Va a caer el piso picado A ver cuanto me da A 134 Es gran cosa Vale Ahí Vamonos Vamonos En 3 2 Vamonos Vamonos Por rascacielos recostados Como lo conozca Vamonos Vamonos Balas Y no me tocan Armas Vale Acá no hay armas Vale Vale que me quede sin materiales Vale Vale muchachos Ya Vale 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 vamos a jugar a la manera La manera más rata posible Vale 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 Pero bueno Vale 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 Ale Vale Vale All'alt Lista Directo por night and nocturno, matutino, lo que sea Lista Lista En vivo y en directo En vivo y en directo En vivo y en directo Ok Voy a pasar a la primera Sí Vale Está bien Por eso Esa la vida La base a no tener nada, tengo tarea pero como sabes tengo que hacerla siempre como se escucha en su video de gente que está en la casa como soy bien pro y me vale verga todo porque está enganchado de una base no, tómate, tómate, no, 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 tómate eso, tómate eso tómate eso, yo tengo, yo tengo, no, tengo, tengo bidón de plasma, tengo bidón de plasma vale, no tengo tarea tío, 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 tío ahí está, ahí está ahora vamos vale, ahora sí, aguante, aguante, aguante corazón, aguante ¡Cúbrime! 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 Este es el segundo y solo con una estupidez para bajarme para la mitad de vida Un montón de plasma ¡Cúbrime! 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 Dime a donde quieres ir, Zarou. Yo te sigo 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 Erick Frank Me cago Aguante Pero bueno Lo siento Zorro Lo siento Adiós Adiós Zorro Vamos a ver que tal es Erick 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 Así que esta se metió a jugar Eric Kamer Vale, vamos con una partida en solitario ¿Viste? Más concentrado, sin que nadie te distraiga Vamos con el break time Papi primero Wow Si me hubiese guardado El dinero, me hubiese comprado Este skin Oh, también me hubiese comprado este Este recopado O también este, me hubiese comprado El pico baile XZ Bombardera brillante Ah, que linda Bombardera brillante Vamos a jugar en escuadrón Pero vamos a hacer esto Para, porque así, porque Capaz, no sé quién sabe, capaz nos encontramos una banda De negros pedófilos de Brasil A estas horas Es muy clásico que encontremos esto de Brasil XZ Soy un youtuber Nunca duermo Eric, 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 Eric Vale, me equivocan Esto aquí Mira aquí, el truco de la doble escopeta El truco de la doble escopeta Estamos jugando con El dress El truco de la doble escopeta Yаний, Eric, León de los que va a hacer En unHello Es muy mal dryer D perhaps Es muy mal Spotify Y también Suge Jonze S hay una máquina escendedora celeste así que capaz de ver que no se haya habido menos y 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 vale, son dos y 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 una razón para tomarme el sorbetis y 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 como queda traumado en menos de dos minutos considero considero un trauma si bueno considero un trauma bueno listo ya esta cumpli mi record de una hora y 23 segundos asi que nunca estarás solo siempre estará Goku a tu lado y y si te recordas que termina dragon ball super y 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